Como en la ciudad de Andalucía Como en la ciudad de Andalucía No, 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 ya fue ya No es estar en este grupo Pero ya fue, pues viejo Si quieres seguir con nosotros simplemente tienes que ir y hacerlo nada más. Ya bro, voy a hacerlo. A veces la mayoría de personas se quedan calladas cuando en realidad la persona que menos te lo esperas te podría sorprender con un simple acto de honestidad.